Bueno gente, muy buenas. Ya estamos aquí en Low Fuel Motorsport, estamos en Light Rock Park con el Mazda. Estamos en posición 12 de 25, estamos ahí en la mitad. Y vamos a ver qué tal se nos da esto. Creo que esta vez vamos a dar con la presión correcta un amiguete y suscriptor del canal y buen corredor, Jason. Jason me ha compartido su setup y he estado haciendo la Quali y enseguida en dos vueltas los neumáticos han cogido buena temperatura. Así es que vamos a ver qué tal se da esto, gente. Bueno, allá vamos. Emoción, intriga, dolor de barriga, luces, volumen al máximo. Dale ya, vamos. Cuidadito la primera vuelta, sobre todo. Pero esta vez vamos a apretar un poco, gente, vamos, porque si no luego cuesta mucho cogerlos a los de delante. Bandera amarilla. Pocho a la derecha, nadie a la derecha. Atento a la derecha. Derecha libre. Para la izquierda. Deja pasar a este, a Diego. Vamos, Diego, dale caña. Ya verás que todo va bien. Ya verás que todo va bien. Va bien de momento, sí. Cuidado, Kino, no te pongas en paralelo. Ok, primera vuelta, sin incidencias. Vale, tenemos a la derecha, gente. Ay, no sé por qué se me oí la ventana esa, para ir. Atento, bandera amarilla. ¿No puedo quitar esto? Ah, sí, a ver. Cuidado que me ven, pizca. A ver, que tengo atrás a Benzidi, muy cerca. Hay que tener cuidado, estamos muy pegados todavía todos. El primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 58.1. Tu última vuelta es de 1 minuto. El coche va muy bien. Bandera amarilla, atento. Un chipiano hay que evitarlo. Uy, liada, guarda. Cuidado. Abriar Zafiro. El lado izquierdo. Nadie a la izquierda. Vamos a parar a tres puestos, gente ahí. El que va primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 57.7. González tiene ahora el primer puesto. Atento, bandera amarilla. Posición 11. En esta vuelta has hecho un tiempo de 1 minuto. Ha salido otro. Tu mejor tiempo. No aviso. Llegado, ahí está en el paralelo. Vino Mancuria. Pese al piano. Se ha abierto ahí, Diego. Pino, Pino. Se la está enviando, Pino. Vale, el de atrás le hemos perdido. La nueva vuelta rápida es para González. Nos quitamos el miedo a que el de atrás nos frene. Y nos centramos en los que tenemos delante. De momento no hemos arañado el coche. El tiempo de vuelta que has hecho es de 59.7. Acabas de hacer tu mejor vuelta hasta el momento. Ok. Han sacado bandera amarilla. La diferencia con el de atrás está descubriendo. ¿Quién era? ¿Nuno? 2.7. Ok. Cuidado que no me puedo despistar, gente. Veo mucho error. Me cuesta caro. Todavía quedamos a carrera. 15 minutos. 15 minutos para terminar. Mira, mira esos tres. Un paralelo. BANDERA AMARILLA Puesto 10. Acabas de hacer tu mejor tiempo de vuelta. Cada vuelta es mejor que la anterior. Está bien. Obviamente tenemos más agarre, menos combustible. pero no hay que ustedes. Hasta la puedo pasar a tope ya. Ya. Venga que si pillamos... Venga que si pillamos... El equipo delante te lleva un tiempo de 0.9. Bueno, vamos a pillar unas posiciones. Y mira detrás, Roger Garcerenio. Buena vuelta, la mejor que has hecho hasta ahora. En el tercer sector ha sido 1.5, más lento que la vuelta más rápida. Hay trens muy pegados. No permitas que el que viene por detrás te intimida. Bandera amarilla, atento. Es un circuito que es no equivocarte, no cometer ningún error. Porque cometer cualquier error es perder posiciones y se te vaya a cochar. Tu tiempo por vuelta va mejorando. No es cuestión de esperar que el delante tenga su error. Como ese que acaba de tener ahí a Alberto. Se le fue, cuidado, cuidado la entrada. La ha salvado, no sé cómo. No, no sé cómo me gusta este juego, gente. Se van a dar, ha trazado a Alberto ahí un poquito raro. No, no sé qué es, se la ha ido. ¿Pero es que también se le ha ido? Libre la derecha, está a la izquierda. Buah, chaval. Dos posiciones, gente. Queda mucha carrera todavía. De atrás se me está acercando el rollo, ¿qué es que? Está dando mi dikis. No va a pasar. Pásame limpiamente, Roger. Esto va bien. No la liemos. BANDERA AMARILLA, POSICIÓN 8. EL LADO DERECHO. Casi que le voy a dejar de pase. Ahí está, pásame. Pásame por qué me estás. Correndo de los nervios. Ahora me haces levantar el pie. Y no Manchuria detrás. Manchuria. BANDERA AMARILLA. Estás aumentando la distancia con la que se posiciona detrás y le llevas un tiempo de 1.1 segundos. Qué bien. 10 minutos. Esto termina. El nivel de combustible es bueno. Llegas hasta el final. Llevas de hombre. ¿Aquí tal no hay rebufo? Debes mejorar esos tiempos. Puesto 9. Se le ha ido un poquito ahí, ¿no? La temperatura de los neumáticos está bien. No me acuerdo qué circuito es el de la semana que viene. Ya tengo que ser. Voy. Pero esta serie son... Me está gustando la serie. Me he quedado con ganas de correr el Radical. Pero es que... Me parece que hay dos semanas de intervalo. Entre carreras. Y me conocí al circuito. Y me gusta mucho ese coche también, ¿eh? Está muy bien. Me voy a concentrar, ¿eh? Me callo. Has gastado la mitad de gasolina que tenías en el depósito. Bien. Vamos a meterle presión. Ahí se pone nervioso. Ahí está el no es el piano. Has hecho un tiempo de vuelta de 58.4. Buena vuelta. Lo mejor que has hecho hasta ahora. Te quedan 10 minutos de combustible. Ok. No sé qué es 58. A ver si puede hacer un 37. Ahí he atrasado mal aquí. Atento. Bandera amarilla. Espera. No ha pisado fuera. El de delante se va distanciando de ti. Están ahora 2.1. Ok. Neumáticos del lado derecho, fríos. 7 minutos. El que se posiciona detrás está a un tiempo de 2.0 segundos. En esta última vuelta que has hecho tienes un tiempo de 58.9. Venga, vamos a meterle cambio a este. Y ya vamos. No me ha ganado ahí medio segundo. No me ha ganado ahí medio segundo. Ok. Han sacado bandera amarilla. Vale, hay 2 delante ahí muy pegados también. Muy bien. Uy, uy, uy. El que está delante te lleva un tiempo de 1.9 segundos. Cinco minutos. En cinco minutos, esto finaliza. Estás haciendo una buena carrera. El tercer sector del asiento, 0.4, más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. Hay que tener cuidado con esta gente. Pero claro, también pueden ralentizar a los otros. Podemos beneficiarnos. Vamos a ver. Se le va el coche. No, tío, que me vas a dar. O de... Me ha hecho frenar un poquito. Pero por lo menos no me lo he comido. He perdido dos segundos ahí. Vamos a perderle. Hay que tener miedo que no frenen a tiempo. El que viene por detrás está a un tiempo de 3.1 segundos. Bandera amarilla, atento. No. 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 Sí, sí, lo tengo delante, eh, tiene que hacer el drive-thru, vamos a ganar otra posición. Ah, es este, Adrián, por cierto. Uy, se lo ha hecho, ¿no? Uy, se lo ha hecho. Está pingueando. Mirad, aquellos dos en paralelo. Hay que tener ahora cuidado porque los neumáticos ya... Atento, bandera amarilla. Están bastante degradados y no arranca igual. Ah, está pillando a Adrián Rebufo de un dobleo. El tiempo de tu última vuelta es de 59.3. Esto finaliza en dos minutos. Vamos a ver si es como una bandera amarilla que con mi nombre la lía. ¿Ya ha pasado algo? Adrián, se ha salido. ¿Qué ha pasado aquí? Mira, mira, mira. Digo, vino. ¿Por qué va tan despacio? Tienen un par de vueltas, gente. Está pillando a Adrián Rebufo de un dobleo. Está pillando a Adrián Rebufo de un dobleo. Rebufo de un dobleo. Honja Mouda. Cuidado. No sé si será esta la última vuelta o la siguiente. Ha salido otro allá adelante. Adrián. A ver, pasar. Por favor, gracias. Gracias. Creo que la siguiente ya es la última vuelta. Gracias. Venga, ya es la última vuelta Tu tiempo es de 59.2 En dos minutos se te acaba el combustible Ya no Ya no malo Pues muy guapa la carrera, gente muy limpia Yo creo que no he tenido nada, ni un roce ni nada Íbamos a subir un montón de safety Y dejadme un buen comentario Dejadme un buen like Y un comentario, gente Para que Ayude el algoritmo de Youtube Dejadme un comentario Dejadme un comentario ¡Vamos!